¡Suscríbete al canal! Se va a llamar, por ejemplo, la vida de un vagabundo, ¿vale? La vida de un vagabundo lápida, así, subliminal. Esto es un guión de teatro, ¿vale? Este va a ser un teatro. Teatro. Mario, ahí, ok. Vale, ponte a escribir como suena un tomorrow. No podemos dormir aquí, chicos, una noche más, porque ya lo hicimos en el episodio anterior. Ya habéis visto todos estos cambios, lo visteis en el anterior también. Y bueno, a escribir. Y nos vamos, por ejemplo, a la casa de los pancakes, que tienen de todo también. Por fin renovamos un poquito la casa de los lápida. Ahora la hemos hecho funcional. Aquí está nuestro hijo Javier. Y Elvira, no sé dónde andará Elvira ahora mismo, pero creo que la habíamos dejado embarazada. Espero, por lo menos. Todavía no le ha crecido la tripita. Se ha roto eso. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Todavía no le ha crecido la tripita, pero no sé si la habíamos dejado o no de nuevo embarazada. Espero que sí, la verdad. Y bueno, pues a ver qué pasa, a ver qué pasa. Escribe, escribe. Tú no te cortes, ¿eh? Vale. Voy a esperar a que termine de escribir el libro, chicos. Y regreso. Bueno, pues estamos en casita. Pues, ¿por qué? Porque terminó de pintar el cuadro ese... Uy, el cuadro. El libro que estaba escribiendo, La vida de un vagabundo lápida. Como sabía esto. Esto es un guión de teatro y la calidad es excelente. Eso quiere decir que nos van a pagar bastante. Así que vamos a venderlo a la editorial. Aquí tenemos un par de piezas de algo que reparamos en la casa de los lápida. Me parece que fue por la cocina. Así que lo vendo. Y vale. Ahí está. La obra ya ha visto la luz. Ahora Alejandro le ganará un cantidad moderada a diario en concepto de derechos de autor. Más dinerito. Que nos va a venir de maravilla, chicos. Y la vaca planta sigue ahí. Sin crecer. Yo creo que está latente ahí de por vida. Bueno, me voy a ir ahora a la casa de los lápida. Uy, la casa de los lápida. Es que, claro, los lápida... Estamos mucho tiempo allí. Pero no. Nos vamos a ir a la casa de los pancakes. Que están... Pancake, Pancake, aquí. Porque tienen de todo y nos vamos a ir para allá, chicos. Así que nos vemos allí. Ya estamos aquí en el Rancho Rincores. Y aquí está Bob Pancakes. Vamos a proponer un plan... ¿Qué ha desaparecido? ¿Qué ha desaparecido? Sin ningún... Sin ningún porqué. Pero bueno, vamos a llamar a la puerta que igual está adentro. Vamos para adentro. Llama, llama. Hola. Hola. Gracias por su hospitalidad. Uy, qué maravillosos son estos pancakes. Voy a saludar aquí a... A Elisa. Voy a insultar casa. Pero bueno. Pero si nos sirve de mucho. Cotillar sobre los vecinos. Yo que me entero de todo. Porque me entero de todo. Voy a cotillar... Oye, espera. Y contar historias increíbles. Espérate. Que he visto pasar aquí a alguien. ¿Quién es? Olga Torres. Es que de lejos me parecía Elvira. Y como la veo un poquito gordita... Digo, igual está embarazada. Pero no. Vale. Hablar de puntos de pesca locales. Yo creo que ya se dedica a la pesca o algo. Por lo que puedo observar. Amistoso. Vamos a describir estética. Porque somos unos artistas. Somos unos artistas. Fabricar escultura. Nah. No vamos a fabricar nada. Porque se nos da mal. De momento. Bueno. Aquí hay otra terracita. Oye. Y ahora que veo eso. Me acuerdo de la que lió. Aquí la amiga. Que empezó a quemar todo esto. Qué susto me pegué. Digo. Se me muera aquí... Mi querido Alejandro. Y adiós. Vale. Ya puedo pintar uno surrealista de calidad alta. Así que voy a probar a pintar un cuadro pequeño. A ver qué tal. Ya, ya, ya. Para, para, para. Ok. Bueno. Vamos a pasar aquí el día. En la casa de los pancakes. Para no repetir y todo eso. Oh. Hay una máquina de ejercicio. Haremos ejercicio. Lo haremos, lo haremos. Esta casa es súper funcional, chicos. De verdad. La casa de los pancakes. Si te estáis haciendo el reto. Que os animo, por cierto, a hacerlo. Venid aquí porque es súper útil. Súper, súper útil. Vale. Tú pinta, querido. Que te sientes seguro. Me siento seguro. Me siento seguro. Y quiero que te inspires. Inspírate. Voy a vender. A coleccionista. Que me van a dar 412. Vale. Bueno. Está muy bien. Oye. Está muy, muy, muy bien. Voy a pintar un cuadro de seguridad. Porque como me siento seguro. Pues venga. Me siento seguro. Y bueno. Estamos aumentando esto. Para llegar al nivel. 10. Y. Ya sé. Cuando podemos vender un cuadro. A una galería. Y es cuando nos sale una obra de arte. Vale. De momento. Alejandro solo ha pintado una obra de arte. Y fue en el episodio anterior. Que nos ganamos mil y pico. Oh. Mirad. Calidad excelente. Nos pagan 596. Y es de. Mentira coleccionista. Y es de esto. De. De Formula 1. Oye. Que pasada. ¿No? Ahí está. Fernando Alonso. Con su Ferrari. Bueno. Ya no. Pero bueno. Vamos a pintar ahora un cuadro realista. Mediano. ¿Vale? Ok. Mediano. 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 17.765 simoleones. Chicos. Yo no digo nada. Y lo digo todo. Tralara. Larala. Oh. Aquí es un barquito. Parece que está pintando el mar. Y. A ver. A ver. Pintando el mar. Abrochazos. Trilori. Trilor. Trilor. Es que eres un artista. Pero necesitas hacer ejercicio. ¿Eh? Yo le veo con más tripa cada vez. Yo no sé si es que es la edad. Por cierto. No creo. Porque oye. Tiene. Pues todavía es bastante tal. ¿No? Vale. Pinta ese. Vender a coleccionista. Nos van a pagar bastante. 907. Toma ya. Toma ya. Mirad que dinero tenemos. Voy a parar de pintar cuadros. ¿Vale? Y ahora lo que voy a hacer es hacer ejercicio. ¿Tiene hambre? Bueno. Pero puedes aguantar un poquillo. Venga. Eh. Alejandro. Ponte a hacer ejercicio. Porque lo necesitas de veras. De veras. Chan. 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 Estamos haciendo ejercicio. Oye. Oye. Mmm. Creo que en el episodio que viene. Creo. No. Ya os lo aseguro. Casi prácticamente. Se va a acabar el reto. Y por tanto. Se va a acabar la serie. Eh. ¿Por qué Mario? Pues porque tenemos. 18.672 simoleones. En este día. Que está empezando. Nos van a pagar los derechos de autor. Por los libros que hemos escrito. Y nos van a pagar. Casi 1.200. Calculo. Más o menos. Con lo cual. Llegaremos a 19.000 y pico. Casi 20.000. En el episodio que viene. Si no es en este. Se va a acabar. La serie. El reto del vagabundo. Chicos. Eh. ¿Calculaba más episodios? Pero no. Lo hemos acabado antes. Pero no os preocupéis. Está comiendo aquí algo que ha hecho los pancakes. Que son pollo a la parrilla. Eh. Maravilloso. Pero no os preocupéis. Porque. Porque. Habrá más series en el canal. Más Sims 4. Y muchos de vosotros me habéis dicho que estaría bien que siguiese la serie con los Lápida. Y con la familia que he formado con los Lápida. Y a mí me parece una idea maravillosa. Todo se ha dicho. Así que espero que me lo digáis en los comentarios también que os parecería el tema pues de continuar la serie en la casa de los Lápida. Reformar la casa de los Lápida. Y continuar la historia con los Lápida. Obviamente. A mí me parecería genial. Tengo bastantes ideas al respecto. Y bueno. Sería una serie diferente. Se llamaría diferente. Pero que continuaría obviamente con Alejandro. Alejandro Lápida. Alvira Lápida y pues Víctor, Pablo, Ramón y Javier que son mis hijos. Quiero que me digáis que os parece esa idea. Porque ya os digo que el reto del vagabundo está a punto de acabar. Muy muy a punto. Vamos a hacer ejercicio al límite. Porque necesitamos poner en forma a Alejandro. Y bueno. Creo que estoy calculando que más o menos le quedan 14 días para ser anciano. Bueno, no sé si Elvira Lápida es anciana. O sea, se va a hacer anciana dentro de muy poco. ¿Por qué lo digo? Pues porque además de que toda la gente que estamos conociendo se hace viejo y se muere, como veis. Era adulta antes de tener a mis dos últimos hijos. Con lo cual calculando los días y tal. Muy pronto se va a hacer... Se va a hacer pues ancianita. Pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Aquí vemos más fantasmas que otra cosa. Pero bueno, aquí están mis hijos. ¡Oh, Víctor! ¿What? Víctor Lápida ya es un adolescente, chicos. Mirad. Si es que se veía venir. O sea, ya va siendo niño y ya ni se sabe. Bueno, mi hijo Víctor ya es un adolescente. ¡Qué maravilloso! Y Mario, Mario Príncipe, mi amigo Mario Príncipe toda la vida, que soy yo en los Sims. Ya soy un ancianito. ¡Oh, my God! ¿Cómo pasa el tiempo, chicos? ¿Cómo pasa el tiempo? Alucinante. Alucinante. Bueno, me encanta esto. Es que es lo bueno que tiene que toda la gente que conocíamos en los Sims 4 y tal, pues, bueno, los Sims se van haciendo mayores y tal. Se van muriendo, van viniendo nuevas generaciones. Conocimos a nuevas personas y así continuamente. Y a mí me encanta seguir con las generaciones y tal. Y como veis, los Pancake ya son ancianos. Los dos, concretamente. Bob ya es un ancianito con pelo gris y barba blanca. ¡Qué cosa más extraña, por Dios! Y Elisa, que también es una ancianita. Y lo que os digo, pues, esto es la magia de los Sims. Como la vida misma. Se nace, crece y se muere. Y se reproduce, claro. ¿Qué tal va ese ejercicio? ¡Uh, qué mal estás! ¡Qué mal está este hombre de sus cosillas! Bueno, vale, ya te dejo, ya te dejo. Pero el ejercicio ya sabes que hay que hacerlo, ¿eh? No, espera. Dúchate. Aquí está. Ahí está, chicos. Me han pagado 1.300... ¡Oh! ¡Ta-ta-ta-chan! ¡Ta-ta-ta-chan! Chicos, hemos llegado a 20.017. 20.017 simoleones. Toma, gallo. Y toma que toma. Nos han pagado 298 por derechos de autor del último libro que hemos vendido. Bueno, chicos, contra todo pronóstico, este es el último episodio del reto del vagabundo. ¡Hemos conseguido el reto! ¡Bien! Tenemos 20.017 simoleones. Y ya sabíais que una de las reglas fundamentales para acabar el reto era llegar a los 20.000 simoleones. Con lo cual, con lo cual, con lo cual hemos acabado el reto del vagabundo, chicos. Ya podemos hacer todo lo que podríamos hacer en una partida normal, ¿vale? Así que, cosa que está muy bien. Y lo primero que quiero hacer es ir a buscar un empleo, obviamente. Y va a ser el empleo de... Bueno, después de que se haga pipí y todas esas cosas. Buscar empleo, ¿ok? Va a ser empleo de pintor, obvio. Y quiero... Aquí. Y quiero alcanzar la edad adulta. Todo esto lo vamos a completar enseguida. Quiero tienda recompensas. Tiene 1.355. Quería mirar esto, a ver si puedo conseguir alguna, pero me voy a ahorrar tiempo. Y voy a... Ratón de gimnasio, observador... Voy a ahorrar para comprarme más cositas de estas más adelante. Y, por supuesto, me voy a ir a vivir en casa de los Lápida. Lo tengo clarísimo, chicos. Muy claro. Y voy a dejar el parque, porque ya hemos acabado el reto. Y me voy a ir a vivir con los Lápida, ¿vale? Y, bueno, en próximos episodios de la nueva serie que empezará pronto, me casaré con el Vira Lápida. Y seguiremos la historia con ellos, si os parece bien, por supuesto. ¡Ay! Hemos acabado el reto, chicos. Lo hemos conseguido. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Estoy muy feliz, chicos. Muy, muy feliz. Y lo hemos conseguido bastante satisfactoriamente, ¿vale? También quiero cambiar el atuendo y todo eso a Alejandro. Y lo voy a hacer en este episodio. Para llegar en casa de los Lápida, pues a tope. Voy a planificar atuendos. Y voy a cambiar de aspecto en este... Cambiar de aspecto. Maravilloso. ¡Ay! ¡Qué contento estoy! De verdad, chicos. Estoy muy feliz de haber acabado el reto. ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Vale. A ver, venga. Busca empleo. Va a ser pintor, querido. Escritor... Bueno, escritor 25 a la hora, pero no. Artista de entretenimiento, trabajador tecnológico, pintor. Aquí está. Y lo cierto, lo cierto es que en diciembre, que está a puntito de llegar la semana que viene, concretamente para mí, esto lo veréis ya en diciembre, pero bueno, no pasa nada. Van a haber nuevas profesiones para elegir. Se han confirmado de monto dos, así que cosa que está muy bien. Dice, pintor, crea tu propio universo con unas cuantas pinceladas. Hace un hueco en el mundo artístico con obras maestras hiperrealistas o trabajos abstractos de una belleza inquietante. Ramas profesionales, maestro de realismo y mecenas de arte. Pues ya tenemos empleo, chicos. Incorporación a la profesión de pintor. Alejandro es ahora limpiador de paletas en galería de arte. Mil palabras. Ahora se empieza el lunes a las nueve. Bueno, empezamos desde abajo, pero es lo que hay, chicos. O sea, tenemos que ver o admirar tres obras de arte distintas, que lo haremos en el museo. Y en cuanto a la habilidad, no nos tenemos que preocupar en absoluto. En absoluto. Pero yo creo que podemos admirar esto, ver... Podemos admirar todo eso. Y que nos asciendan rapidísimamente. ¡Ay, qué contento estoy! ¡Qué contento estoy! Bien. La verdad es que no me esperaba que este iba a ser el último episodio del reto, ¿eh? Y creo que vosotros la verdad es que tampoco. Bueno, lo hemos acabado muy rápido. Muy, muy rápido. Vale, vamos a cambiar el aspecto. ¿Veis cómo está más gordito? Pero bueno, no pasa nada. Son cosas de la vida. Cosas del... ¡Ay! Garboso, garboso. Está ahí. Vale. Segurosamente rico, melancólico, seguro de sí mismo. ¡Ay, qué maravilloso! Vamos a cambiarle el peinado, ¿vale? Lo primero. Y voy a ponerle uno personalizado que tengo por aquí, que me gusta mucho. Es este. ¡Toma! ¡Qué guapo! Oye, oye. ¡Uy, qué maravilloso! Vale, le voy a dejar este peinado, que me gusta mucho. Bello facial, le voy a poner algo con un poco más de clase. Va a ser... Ese no. Va a ser algo de pintor. Ese no. El bigote no. ¡Ay, por Dios, por Dios, no! Como mero lápida, ni de coña. Le voy a dejar ese. La perillita por ahí debajo. ¿O ese? No, 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 no. ¡No, no, 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 no! Así. No. A ver. ¡Ea! Ese. ¿Gorra? No le voy a poner gorra ninguna. Por Dios. No, no, no. ¿Podría? Sí, pero no. No hay gorro que valga. Me gusta el peinado que tienes ahora. ¿Accesorios? No. No. Ok. Las cejas. A ver. A ver si hay alguna un poco mejor. Esas mismas. ¿Qué más da? Vale, ahora ropa. Ahora sí, por fin. Por fin vas a tener ropa nueva, ¿eh? De diario. ¿Qué le podemos poner de diario a nuestro ex vagabundo? Algo ya con clase, chicos, ¿eh? Uy, madre. Este hombre tiene que hacer ejercicio, pero vamos, echando leches. Algo con el que Elvira diga, wow, ese es mi chico. Ese es mi chico. A ver. Vamos a poner... Algo guay, chicos. Algo guay, algo guay. A ver, esta no. No, 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 no. Hemos dicho que algo con clase. A mí esto me gusta, no sé a vosotros, pero me gusta ese color clarito, me gusta. Y unos pantalones... Esos no, por Dios. Qué feos. Madre de amor, el meso. Algo de color... Ese. Algo de color claro le vendría bien oscuro, quizás. Para hacer... Para hacer contraste... Con la chaqueta. A ver. Yo creo que así. Ea, ese. Vale, accesorios. Un reloj bueno. De piel, además. Ese. Aunque no se te vea, pero yo sí que lo llevas. Un buen anillo, ahora que te lo puedes permitir. Y unos zapatos de marca. Venga, unos buenos zapatos. Ahí. Estos, que son mejores todavía. Sí, señor. A ver, estos. Estos, estos, estos. Estos son con más clase. Ahí están. Y unos calcetines, para que no te constipes los pies. Calcetines. Vamos a ponerte... Esos. Muy bien. Ahí está nuestro pequeño... Es que se te ven los calcetines. Eso queda muy feo. Vamos a tener que ponerte otros zapatos. Estos. Ahí, ya. Esos, esos. Bien. Esto es para diario. Vamos a ponerte uno formal ahora. Vamos a ponerte... Uno formal. A ver los prediseñados. Eso parece un flamenco español. Vamos a ponerte uno que tenga bastante clase. Listo para la boda, además. Que estés preparado para casarte. Demasiado oscuro. Te vas a casar así. Perdón, chicos. Así. Muy guapo. Ahora, de deporte. Como ahora vas a hacer bastante deporte, porque lo vas a hacer, te vas a poner, por ejemplo, este. Ole, ole. Qué patorras tienes, eh. Comer comida basura estos días no te has sentado bien. Eh, pijama. Pues... Es en naranjita. Y de fiesta vamos a ponerte algo con clase también, oye. Porque tú eres un señor ya con clase. Siempre lo has sido, en realidad. Pero como... Como te pasó una desgracia en tu pasada vida, pues... Claro. Así vas a ir tú por el aire. Y traje de baño. Bueno... Eh... El traje de baño te lo pongo yo. Camiseta... No, por Dios. Traje de baño... Pues vamos a dejarte... A ver, estos. Estos me gustan. No. Vamos a dejarte este, este. Este es muy chulo. ¿Con unas chanclas? Sí, ¿por qué no? Vale. Ok. Aquí está nuestro nuevo vagabundete. Que ya no es vagabundo. Ya tiene bastante clase. Ahí está. Bien, chicos. Lo conseguimos. Qué bien. Qué bien. Bien. Pues ya estamos aquí de vuelte, Zika. ¿Dónde estás, querido? Ahí está. ¿Estás cansado? Vaya postura tienes, hijo de mi vida. Cambiar atuendo de deporte. Vamos a ponerte... Uy, de deporte no, perdón. De diario. Cambiar atuendo. Te hemos puesto ahí el de piscina, pero no. Vale. Has admirado eso, por lo que veo. A ver, sí. Uno. Ok. Vale. ¿Estamos listos para irnos a vivir con los Lápida? Yo creo que sí. Así que vamos a gestionar mundos. Así, en directo. Gestionar mundos directamente. Y, chicos, es el momento de trasladarnos a la casa de los Lápida. Así que... Estoy muy contento, de verdad. Muy contento. Y la verdad es que la futura serie, si vosotros queréis que se lleve a cabo, yo creo que sí, porque ahora es que también tengo bastantes ganas. Va a ser en la casa de los Lápida, reformaremos la casa de los Lápida y tengo bastantes ideitas. Muchas, de hecho. Vale, vamos a trasladar unidad doméstica aquí. ¿Quieres trasladarte con la familia Lápida o desahuciarla? Trasladarnos con ella. Seguro que quieres unirte a la familia Lápida y tan seguros. Ok. Conservar muebles. Vamos a vender a los muebles, ok. Y mira los fondos que nos van a dar, eh. La unidad doméstica Home se muda. ¿Podría ser este su hogar perfecto? Sí, por supuesto. Vamos para allá. Ahí estamos ahora viviendo. Y vamos a jugar. Y ya estamos aquí en Villa Ofelia. Bueno, ya como está en su casa, él hace lo que quiere. Y esto va a ser, chicos, una auténtica locura. ¿Por qué? Pues porque ahora controlamos absolutamente todos. Aquí tenemos a Víctor Lápida, que es un adolescente rebelde. Esto es... Es una locura en todo su esplendor. Tenemos a todos los niños que tenemos que controlar. A Javier, que está por aquí. Y a Elvira, que... ¿Dónde estás, Elvira? Está querido. Madre, madre, como tenemos esto de mierda pura. No pasa nada, porque... Alejandro está cansado. Le voy a mandar a dormir ya directamente. Duerme, querido. En la próxima serie tengo pensado casarles. Por supuesto que sí. Elvira sigue aquí, maravillosa. Mira que contento está, ¿eh? Ya tienes nueva vida, querido. Mirad qué dinero tenemos ahora. Tenemos 83.749. Hemos juntado mis fondos y los que ya tenía de por sí la familia Lápida. Y... Bueno, pues... Voy a contratar a servicios, ¿vale? Porque esto va a ser una locura. Contratar un servicio y... Contratar un servicio. Voy a contratar a una niñera y a alguien que me venga a arreglar todas estas cosas. Y a limpiar, por supuesto. Lo necesitamos, de veras. Alejandro duerme. Vale. Servicio de limpieza puntual. Ay, no puntual, no. Servicio de limpieza programado. Programado, programado. No puedo contratar una niñera, ¿verdad? Estoy yo flipado, ¿eh? Estoy yo flipado. Yo creo que no puedo contratar una niñera. Qué cosas tengo, ¿eh? De verdad. Esto lo voy a reemplazar. No puedo reparar. Ya es contratón, se hizo limpieza. Vale, vale. Esto es una locura, ¿eh, chicos? Os lo digo desde ya. Y esto es un peligro increíble, ¿vale? El frigorífico este tan antiguo. Es un peligro, yo os lo digo. Voy a venderlo porque está estropeadísimo. Y electrodomésticos... Aquí rapidito. Vamos a poner el nuevo. De momento, ese. Como yo os digo, más adelante quiero... Quiero que más o menos esto... Tirar todo. Quiero que más o menos esto... Lo voy a reformar y tal. Así que, bueno, no hay que preocuparse. Aquí está Víctor Rápida, que se parece muchísimo a Alejandro. Alejandro, pero muchísimo. Y, bueno, bueno... Oye, Elvira tenía trabajo, ¿verdad? Sí, es una lista de información. Uh, y la verdad es que va bastante bien en su trabajo. Bueno, chicos, pues... Ya hemos completado el reto. Hemos logrado todo lo que teníamos que lograr. Aquí está Alejandro, totalmente cambiado. Ya es una persona nueva. Y, bueno, Elvira, si queréis que la cambie de look y todo eso, me lo podéis decir. Y, bueno, antes de despedirnos... Yo creo que en el episodio anterior la dimos para que se quedase embarazada, pero no sé yo hacer test. No. ¿Sabes por qué? 15 días para cumplir años. Oh. Bueno, pues... Edad adulta. Parece que Elvira no se ha quedado embarazada. Con lo cual, eso ya vendrá en episodios que viene. Quizás sí, quizás no. No lo sabemos. Pero ha llegado, más bien dicho, y mejor dicho, el fin de este episodio. El fin, además del reto del vagabundo, el fin de esta serie. Espero que os haya gustado muchísimo el reto. Lo hemos conseguido antes de tiempo. Cosa que está muy bien. Y, nada, chicos, pues muchas gracias por acompañarme durante todos estos episodios. Gracias por ver mis vídeos y nos vemos en próximas series del canal. En la próxima serie que se basará en esta familia. Y quiero que me dejéis todas vuestras ideas en los comentarios. Y, bueno, pues darle a like a este vídeo. Compartir el reto con todos vuestros amigos para que se diviertan. Y, bueno, pues suscribiros si no lo estáis, si estáis viendo este vídeo. Muchísimas gracias de corazón y nos vemos en la próxima. ¡Chao!